Con el remix Mami linda, Chile y Argentina Una nena sentía, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no fui más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose para el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discos se Voy a llevarlo a los cejos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No somos solas No somos solas No somos solas No somos solas Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui de Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar Para de volar Cuando fumas Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica No lloro tú papá Que yo estoy tomo otra cola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Paré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y las pongo a men y a la vez Yo no como Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me pica El hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo no hay en la control Marisola, mami Yo te presto el lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con grieta Dice que te gustan los flighters Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no Me dijeron que tú eras la sensación Sion Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Sion Mándame tu ubicación Tienes talento Ojo matador está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami rica Tú sabes dónde estoy Maligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo mató a traigo hoy Te lo asustó mi Roll Roy Pero interesante Te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puedes enamorar Perreo te bailo Perreo te bailo Perreo te bailo Perreo te bailo Acércate si me dan Ojo me marizola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que ya soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo bebé Nicky Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no peleelo Sabes dónde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Conte el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo Hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perdiando sucio tú eres senda de yaca Yendo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo no disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi puto débil Por eso no la leo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me baña Claro y sé que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferentes y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hues puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi boca débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que la hace falta Dime 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 ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino Para el vacilón Baby tú eras real Las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni ya Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby No quiero repetir pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser mi última Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Las ganas de tenerla Yo no pude tuve Te acertelo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitarla Si estás llena De siempre terminamos sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos No pudimos evitarla Y nos besamos Y el momento no acabara No dejamos el pan No nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti Y es tu sencillez Le gusta agresivo Para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar 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 Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Ya te dejando Respecendes No te desné No te desnudas Lo más que más está Te desnudas No te desnudas No te desnudas No te desnudas No te desnudas Tu eres un ataque, man.